¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Damos comienzo a este nuevo programa de Masípica. Como siempre, saludando a nuestros compañeros. Gabriel Tic Tac Rodríguez, ¿cómo anda el nombre? Muy bien, ¿usted? Muy bien, por suerte. Vino bronceado de Colonia. No sé, por qué. Vino bronceadito de Colonia. De trabajar. Bueno, de trabajar. Muy linda jornada. ¿Alguien dijo lo contrario? No, pero yo simplemente dije que si había tomado sol, no era más que de haber trabajado en el hipódromo. De la arena del Hipódromo Real de San Carlos de Colonia, no de la Rambla, que está muy preciosa, por otra parte. Es hermoso allí, Colonia. Bueno, pero más adelante vamos a estar contando todo lo que sucedió allí en el Hipódromo Real de San Carlos de Colonia, una gran fiesta donde contamos con la presencia de ese gran jockey internacional como es Pablo Gustavo Falero, que fue homenajeado por la mañana en la Intendencia y posteriormente en el Hipódromo. Pero comienzo tiene las cosas y lo hacemos efectuando un resumen de lo que sucedió el pasado fin de semana. Nos vamos al día viernes al Hipódromo Nacional de Maroñas. Allí tuvimos un hándicap especial donde impuso condiciones hija atrevida. La verdad que una yegua que había marcado una evolución importante. Había corrido un clásico llegando quinta con algunos problemas de tránsito. Lo habíamos adelantado. Y ganó muy bien, ganó de forma espectacular. Y está dando que hablar. ¿Por qué? Porque siempre se tuvo un muy buen concepto de este ejemplar, de esta hija Martillón que defiende los colores del estudio de Cano Oriental y el muy buen entrenador Ricardo Paya. La verdad que ganó muy bien, dos cuerpos y algo. El tiempo fue buenísimo. Uno treinta a cincuenta y nueve era muy bueno el día viernes. La cancha no daba tiempo. Así es. Dos cuerpos y medio de ventaja sobre avistada. Y bueno, con respecto a lo que será el futuro de hija atrevida, la idea, tanto de su entrenador como del propietario, es de llevarla un poco más al fondo, a la distancia. Pero es una yegua que, como me decía Francisco Ricardo Payas, que hay que llevarla entre algodones. Entonces, por ahí, a veces se complica un poco justamente lograr ese objetivo. En definitiva, me parece que la yegua está pasando por un excelente momento. Yo pensé que en su última salida a la pista, donde perdió ese invicto que traía o esa seguidicia, se cortó esa seguidicia de éxitos que estaba alcanzando, se debió a un mal orgánico. Nada que ver, simplemente fue una mala tarde de la yegua. El desarrollo no fue el adecuado para ella en esa competencia. Y observando justamente lo que sucedió en esa última salida a la pista, me comentaba su entrenador Payas que, bueno, la idea es con la yegua correr siempre. La vanguardia, no especular porque la yegua es otra. Ahí vemos que numerosa, no puedo tomar la punta, y avistada, corriendo totalmente diferente, viniendo de atrás. Yo pienso que este ejemplar, de la manera que ganó y el concepto que se le tiene, es muy difícil que escape al 6 de enero, más especialmente... ¿La ciudad de Montevideo? Sí, yo creo que sí. Bueno, vamos a ver. La materia tiene, creo que los puntos le dan, y yo pienso ciegamente que no se escapa el 6 de enero. Bueno, ojalá que sí. Yo reitero lo que dijo el entrenador. Si sigue evolucionando, si no tiene ningún contratiempo físico, la idea es llevarla justamente a ese tipo de competencias. Pero muchas veces la planificación no se puede llevar a cabo por otros motivos. Lo concreto es que regresó a la senda del éxito y lo hizo en forma categórica. Es verdad. Bueno, muchachos, nos vamos ahora al día sábado. Tuvimos realmente una jornada muy, pero muy interesante aquí en el Hipódromo Nacional de Maroñas, donde la primera competencia fue el clásico Bizancio y Slup, listado, donde triunfó Calaf. Corriendo la carrera en todos lados, ¿no? Obtuvo una muy buena victoria y quedó pronto para el 6 de enero. El que quiera ganar, le va a tener que ganar a Calaf. Corriendo la carrera en todos lados, como siempre. Las últimas carreras salían a la pista, le ganó a John de Chabuareté, poniéndole cuchillo en todos lados, y le ganó bien ese día. Y de esa manera, el caballo, que antes le costaba seguir la carrera, el caballo maduró. Bueno, le gusta correr, se le encontró la manera de correr y que el caballo responda. Entre los adelante, viene ligero y la verdad que aguanta bien. Muy buena carrera también de Colplay y Rosalzán. Rosalzán, que al tocarle el lugar de adentro, es un callejón que le gusta venir por fuera, creo que hipotecó mucho su chance, ¿no? Porque venía todo por adentro, tuvo que volcar para afuera y viene último. Y bueno, en los 300 finales salió con fuerza ahí, armó el final, obvio, de todo el degaste que hizo, ¿no? Pero igual, me detengo en esta incidencia. O sea, entiendo que el caballo tiene que salir afuera, ¿pero es necesario sacarlo a esa altura? Y por lo general, en las carreras, el Everton, antes de ingresar a la recta, ya venía siempre buscando para afuera ahí, pero de mucho terreno. Porque es lo que te quiero decir, el caballo entra a tres cuerpos y medio del ganador. En los ocho ya venía castigando. Sí, sí, es un caballo que le gusta. Hay que venir encima de él, le cuesta emplearse. Ahí salió con mucha fuerza, parecía que daba a casa a los punteros, pero obvio, todo el desgaste que hizo era obvio. ¿Cuánto se puso ahí? A cuarto cuerpo se habrá puesto. Era obvio que iba a mermar con todo el desgaste que hizo. Yo entiendo, yo entiendo que por ahí rinde mejor corriendo por fuera, pero me parece que abrían los codos también. Ah, no, eso, sin lugar a dudas. Todo el mundo sabe que abrían muchísimo terreno. Y bueno, después observando lo que fue la sentencia, te das cuenta que el caballo por ahí, si no lo abre antes, si corre un poquito pegado a los palos hasta el ingreso de la recta, quizás la situación sería totalmente diferente. ¿Opina lo mismo? Sí, sí. Bueno, muy bien. ¿Cómo dijo Gabriel? El golplay venía pisándolo a la altura entre los 9 y los 8, los venía parecido a los pasados por arriba. Mejoró de lo que fue su debut aquí en Maroñas. Sí, un corrió aceptable. Para mí iba a mejorar un poco más. Bueno, pero la verdad que Calaf es un caballo muy bueno, muy corredor, y en la milla la verdad que se siente a gusto. Muy bien, nos vamos ahora a lo que fue el gran premio Estímulo. Grupo 2 en la escala internacional sobre la distancia de 2.000 metros. Sorpresiva victoria de Victory Dench. Sorpresiva exacta también, ¿no? Primera Victory Dench. Yo creo que sacando a Calaf, sacando a Calaf en su triunfo clásico, el resto de los clásicos fueron sorpresivos. Sí, pienso lo mismo que usted. Fue una tarde de sorpresas, me parece. Fue una tarde de sorpresas. El trámite fue el que hablamos. Arkansas Leigh y Stordanger, adelante. Sí. Claro, que usted lo preguntó. Y yo lo pregunté porque para mí... La característica de Arkansas Leigh y Stordanger, no hay cuenta. El tema era si largaba Stordanger. Claro. Ahí cambiaba también un poco el desarrollo. Miren quién va última. La vencedora. La que gana. Es una carrera muy movida. Yo la traía con mi cronómetro en 58, tres quintos. La verdad, venían volando. Y pasaron de los mil a los ocho en 11, cuatro quintos. Si bien había viento a favor en la recta opuesta, pero la verdad que venían muy ligero. Y bueno, sacaron un partido de los que venían de atrás. La ganadora venía última y Rocamanía venía ganando la dos. Problemas de cañas. Estuvo Miss Indubai. Me dijeron en la mañana del lunes que Arkansas Leigh volvió a fracasar. Era difícil que aguantara el trámite con que venía haciendo la carrera. Y bueno, y Financia Leigh corrió bien. Porque la verdad, uno capaz que esperaba un poco más, pero lo que pasa es que Financia Leigh no se le puede pedir más ya. Ya lo que hizo la excelente campaña de pista, la de la Coludá, no se le puede pedir más. Entra segunda, de buena manera, le dan una llego a la que venía de refresco, que viene a más. Y la verdad, es una sorpresa para mí, para ustedes, creo, y para ellos también. Porque me lo decía Denise Arrojo en una nota que lo sorprendió, la victoria. Sí, la yegua cuando promediaba ya la recta final, sale con una fuerza impresionante por fuera. Sí, en los 400 se había ganado. Y ahí ya se podía observar que iba a estar en la definición. Bueno, ahí cuando domina ya está el pleito sentenciado. Segundo lugar para Locamanía. Tercera fue Fanan Yaled. Que si bien tengo entendido, no estaba trabajada a fondo como para esta competencia. Después de su última salida de la pista, como que estuvo tendiendo. ¿Es así? ¿Tiene algún floreo también tenía? Sí. Una partida, el jueves hay una partida muy cómoda de la carrera. Uno, tres y monedas. Dos a tres quintos, pero con una facilidad bárbara. Andaba bien la yegua. Aparte, usted la veía en el paseo, en el canter preliminar. Bueno, la verdad que luce en un buen estado. No, está preciosa. Está preciosa. Pero bueno. Yo pienso que no se le puede pedir más de lo excelente que ha hecho. No, ni que hablar. Pero también uno se imagina otro desenlace. ¿No te imaginás por ahí ingresando? ¿Cuántos cuerpos entró de la ganadora? Siete. Antes de la carrera. Si yo te digo antes de la carrera, Víctor Hidensher le gana por siete cuerpos a Filipe Cielo. No, no. Para repetir inmediatamente. Claro, pero el lindo de esto de las carreras que nos dejan en inteligente, o en ridículo, los caballos, ¿no? No, y lo importante es un desarrollo. Cuando todos piensan que las cosas se van a dar de una forma, en la cancha después se concreta otra cosa totalmente diferente y puede suceder esto. La que gana, viene última a varios. Y su escuelta, ganándole a dos. Bueno, pero lo que pasa es que... Igual que esto es algo parecido del trámite del Ciudad Montevideo. El Ciudad Montevideo sale en chata corriendo. ¿Por qué? Porque van a salir por lo menos tres que son encima puntera y bueno. Y por lo general, bueno, en los últimos años han ganado las que vienen siguiendo, pero por lo general se pelean tres y los que vienen, los que corren la segunda partida y tienen una buena atropellada, son los que definen. En esta ocasión, como se dice siempre, a Río Revuelto, ganancia de pescada. Sí, señor. Bueno, nos vamos ahora a lo que sucedió en el Gran Premio Comparación. Uruguay Grupo 2, la victoria de Legión Cat que batió por medio pescuezo a Flecha. A mí no me sorprendió la victoria de este Potrillos porque era el que andaba mejor de los Potrillos porque había dominado a Presquevú que sabe mucho ya lo que es la carrera esta de largo aliento. ¿Cómo fue su triple fórmula, Gabriel, que yo no recuerdo? La mía fue Oji Yorno, candidato enemigo de Legión Cat y la sorpresa Baby Q. Bien. ¿Y la suya? Fletcher. Fletcher, Baby Q y Robinson Crusoe. Robinson Crusoe que asumió el control temprano seguido por Legión Cat de excelente carrera. Más allá de derrotar a Fletcher, podemos observar que en ningún momento se ayudan a especular siempre siguiendo al puntero. Yo digo que si Robinson Crusoe hubiera tenido un golpe de velocidad y el caballo, si bien no corrió mal porque entró cuarto a cuatro cuerpos y medio, hubiera tenido un golpe de velocidad y el caballo, si sintiera más a gusto en la distancia, era más bravo de lo que fue. ¿Por qué? Porque hizo el trámite a su antojo de galope largo. Lo hizo Fabio Guedes, 26 y moneda, 53 un quinto, venía de galope largo. Si hubiera tenido un golpe de velocidad el caballo, hubiera sido, si fuera veloz, de los mil o de los ocho para adelante lo hace correr y era bravo que le ganara. Pero lo que pasa es que me parece que hasta los dos mil metros vamos a tener un Robinson Crusoe y hasta los dos mil cuatrocientos creo que tenemos otra versión, en mi punto de vista. Observando el desarrollo de la competencia... Fletcher venía pisándolo. Estaba precioso Fletcher antes de la carrera, bien ajustadito. Si fuera un partido de fútbol, marcación hombre a hombre de Legión Cat con Fletcher. Adentro Oggi Yorno, Malandrino con el puntero Robinson Crusoe, a tres cuartos de cuerpo ahí de Legión Cat se coloca Baby Q. Esperaba un poco más de Baby Q. Sí, sí, también se le venía a correr siempre notable. Ahí le intenta disparar Fabio Guedes a la altura de los ocho, por eso le digo. Bueno, y el caballo corrió muy bien porque aguantó mucho. Bien, ya... Malandrino, Malandrino fracasó. Ahí Fletcher parecía sacarle caramelos a los niños porque venía Legión Cat, venía temprano, lo venían estimulando con el nativo. Después arriba, la verdad que felicito a Gaiver porque lo único que hizo los últimos 60, 70 metros fue filetearlo a caballo. No le pegó un palo, lo fileteó de los últimos metros. Yo en un momento pensé que Oggi Yorno iba a dominar a Fletcher y se iba a ir en busca a Robinson Crusoe. Un pingo. Y bueno, ahí ya prácticamente comenzaron a bajar los gritos desde la tribuna por Fletcher, pero por el flanco exterior de la pista apareció David y Gaiver con Legión Cat y se lleva una victoria realmente espectacular al derrotar por medio pescuezo a Fletcher que bueno, vendió cara a su derrota. Y mejor con todos los honores. Porque acá no nos vamos a mentir, Fletcher no llevaba con los 10 puntos. Entonces sí, estuvo en el campo, descansando vino y ya yo creo que en un promedio de 8 puntos y medio llegaba a la carrera. Ahora mejor puesto, obvio que va a ser más rival. ¿Y qué se sabe? Porque todos estos, por lo menos los 5 primeros, van a anotar en el Ramírez. ¿Cómo que se sabe? ¿Qué se sabe? ¿Quiénes son los otros que pueden completar la batalla? El primero y el segundo del Beto Goncalves. Estaría llegando el 27. Valle in concert. Los 3 primeros del Nacional de acá. Brom Meira. ¿Del Caudelaria Brom Meira? Sí. ¿Life style? Sí. Eso es lo que me dijo Jico Ávila, el entrenador de Valle in concert. Los 3 primeros del Nacional de acá corren. Gandhi y Job, Brillante Ok y Rómulo. Rómulo. Ahí ya tendríamos... 9. 9. Mi Sentinela, 10. Like the side, el del Torta, el de Hijo Pabli Pars, 11. ¿Qué más tenemos de piedras? Iba a estar por ahí. Ah, yo creo que va a estar a Tera 100. Sí, siempre. Presque Buu, No, ¿y algún otro? A ver, me imagino que Baby Cuba va a anotar también. Sí, que tenga puntos, yo creo que sí. Ah, obvio que sin lugar a dudas tenemos Jatera llena y donde vamos a tener... Va a ser internacional porque van a haber unos cuantos jockeys extranjeros, ¿no? Bien. Yo creo que van a venir más de 3 jockeys brasileños. Pablo Gustavo Falero. Que va a correr al Night of the Side. Jorge Antonio Ricardo. ¿Y quién más? Jorge Antonio Ricardo, que lo dijimos, va a correr a Valle in concert y algunos más están tratando. Bien, muy bien. Vamos a ver qué sucede entonces. ¿Ya tiene su candidato? Sí, señor. ¿Quién es? Por lo que vi el jueves tempranito, cuando abría la cancha, me pasa que si lo digo, me parece que le pasa algo, falta un mes, el tic-tac lo nombró. Yo lo digo, digo mi candidato hoy. Sí. ¿Podemos decir la fecha? Sí, ¿a cuánto estamos? No sabemos. Fin de semana, mire. Este fin de semana. 9, 10 y 11 de diciembre. Si yo lo digo, si Marcel Porcal dice su candidato y usted dice el suyo. Sí, yo no tengo problema. Dígalo. Dígalo, Marcel. No, lo tengo definido. A mí Fletcher. Ah, está. Fletcher, Rómulo y Brillante O'Key. Mi candidato es Gandhi Dijow. Muy bien. El crack del año 2016. ¿Cuándo llega Valle in concert acá? El día 27 me dijo Chico Ávila que salen en la madrugada del 27 y llegan a la noche del 27. O sea, que viene directo, directo. Directo. Ese es su candidato. No, no. No, no, dígalo. Sí, pero yo estoy diciendo que sí. Por algo le pregunté. No, no lo dijo usted. Por algo le pregunté. ¿Y esta carrera? Ya sé lo que me va a decir Marcel Porcano. Bueno, ese sí. Usted tú vaya. Si él repite esa carrera, ¿tiene chance o no? Yo cuando nací era flaco. Tranquilito pasaba. Sí, pero enseguida. ¿Qué quiere inventar? Me voy a Clásico Francia, muchachos. ¿Qué pasó acá? Si con Víctor y Danger se cayó en la estantería. Había corrido muy bien. No, había corrido bien, sí. Yo tengo una chacha. Y perdido de un buen caballo que es pretoriano. Es un caballo medio complicadito, pero cuando está sano demuestra lo que corre. Bueno, digamos que el ganador fue flopeado. Sí, señor. Ganó bien. Ganó bien. Tiene una velocidad. Le aplicó un golpe de velocidad. Le ganó bien. Y la verdad que felicito a Jason Rodríguez que lo corrió notable. Bien, ahí a la punta Ufano que siempre es protagonista. Ojo, que puede cambiar de monta para el Ramírez. ¿Quién? El ganador. ¿Ah, sí? Sí, señor. ¿Por eso que estamos hablando de jockeys internacionales? Sí, señor. Mire usted. Creo que le fue... Creo que Pablo Falero le fue ofrecido a la monta. Bueno, vamos a ver qué sucede entonces. La victoria de flopeado en el Clásico Francia derrotando a Ufano. Que siempre corre bien. Siempre corre notable. La única que corrió mal es la anterior, pero siempre corre bien notable. Los Clásicos, los Handia, la verdad que es un caballo de primera este hijo de Eclesiastes, ¿no? Y buena carrera del tranco que no sabemos nunca del tranco cómo va a responder. No, pero es clarito. Cuando usted dice que pasó los años este tipo aparece. El que corrió bien dije yo que me parecía que tenía problemas de respiratorio, corrió bien calígrafo. ¿Y el danzarín? Largada mala, caballo que corre con laxis. No se podía dar laxis, ¿no? ¿Antes ese de enero? Se complica. Esos caballos los tenés que agarrar en un buen día. Estuvo un tropezón a la altura entre los siete y los nueve. Pero aparte no corre por dentro. Es igual que Rosalzán, no le cuesta correr por dentro. Yo creo que la única carrera que corrió por dentro cuando debutó le ganó a Muy Veloz, bueno, que le reaccionó, le vino, no quería perder Muy Veloz, le costó, pero le ganó. Pero hablando de Muy Veloz, ¿te tiro una? A ver. Hay un hermano que corre mucho, hermano de Muy Veloz por esa Jones. O sea, hermano materno. Nacido en el Palmar, obvio, que el otro día hizo una partida, 48 monedas, y lo mandó a Gateras un entrenador de la familia San Martín y la verdad que se trajo a su partener envuelto en la piola, lo trajo. Bueno, muy bien. Mundanal. Ojo al goy con Mundanal y la hermana, la media hermana de Missing Dubai, la manzanista. Bueno, vamos a ver, usted ya me está anotando todo lo que viene. Me estoy tirando, usted me pregunta el tirogata. ¿Los dos años ya arrancan? Ya arrancan los vamos a ver. Esta semana. ¿Y usted tiene algún datito de esos potrillitos que andan por allá por las piedras? ¿Por las harapés? Sí. Tengo un candidato. Sí. ¿Quién? Corre esta semana. Ahora lo vemos. Después más adelante yo se lo adelanto. Bueno, perfecto. Ahora me voy justamente al hipódromo de las piedras donde la base allí en el circuito canario fue el preferencial Julio Sosa. Y volvió otro buen caballo, ¿no, Antonio? City Danger, la verdad que ganó corto, pero neto con mucha guapés. Para redondear un excelente fin de semana de esa dupla compuesta por el Estud de Cano Oriental y su entrenador Francisco Ricardo Paz. Una sociedad que tiene más de 30 años. ¿Qué le parece? La verdad, grandes logros tanto en el viejo Maroñas como en la República Argentina, Las Piedras, la verdad que han hecho estragos con esos colores. La carrera, City Danger, muy buen caballo de pistas, le ganó a Virrey. Mi candidato, me pareció una fija el INE a mí. ¿Se acuerdan que lo dije para mí? Pero tuvo algún problema de tránsito. Claro, quedó en el medio, el caballo no vapeó mucho porque se le puso cerquita como para ganarle. En Colonia todo el mundo me decía a Tita le gustaba el INE, el INE. La verdad, trabajando ya muchas veces perdés en qué carrera van en las piedras. Y me di cuenta que había corrido el preferencial porque todo el mundo me decía a Tita le gustaba el INE, ¿dónde está el INE? Pero el hombre se fue a la palabra. Bien estirado con la cabeza torcida, corrió bien el caballo. Ahí, muy buena conducción de Cristian Monchito Medina. Mire cómo se tira el niño de arriba. Ahí parecía que lo dominaba y no se empleaba el caballo, se tiraba arriba del otro. Qué buena carrera de uno que lo nombró usted de Virrey, el del Betito Lima. Corre mucho en las piedras. Corre mucho, liviano, era mucha chance, sí. Hijo de his no coming. ¿Qué le parece? Oh, un pingo. Un pingo. ¿Se acuerdan cuando ganaba con, creo que tenía 10 años? ¿Vejiste que ganó corto City Danger? Ganó bien, ganó un cuerpo y cuarto pero se iba, le ganaba más lejos me parece. Ganó muy bien. ¿Algo más para destacar del hipódromo de las piedras? ¿Las piedras? El triunfo del pensionista de Colombo, la última. Ganó muy bien, ganó muy bien. Acá está el nombre Spannstorm. ¿Lo había visto picar de Atera hace un día? Fue buen tiempo porque fíjese que echaban 1'9'62 y él le echó un 8. Lo había visto picar de gateras a la par del tordillo que debutó ganando Silver Toy pero el Silver Toy no tiene velocidad y había sacado una leve ventaja pero la verdad que hizo mucho más de tarde que lo que hacía en la mañana de sal. yo le voy a mandar un saludo a mi peluquero a mi amigo Miguel que ganó con Hit Messenger y ganó ganó muy bien Hit Messenger también tuvo una mala ganada pero después sí había un caballo bravo ahí Jessica pero no tiene corazón porque tiene velocidad y se le ponen al lado ganó muy bien Hugo Boss y ganó Corbeta ganó muy bien una potranca tres años perdedora que echó unas siete monedas y soy Pampa ganó notable venía venía mal embarajada en los 600 y me parecía como entrenador quien pegó doblete un buen cuidado Valdemir Leme Choca y de Pedra de Ouro muy bien y de Euma Pintura un saludo grande para Leme más conocido en Brasil como Medeiro bueno muy bien muchachos voy a marcar la primera pausa y nos venimos con mucho más más ¡Gracias!